Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Jesús mi salvador Jesús mi salvador